Ni la casa de Dios escapa a la inseguridad que vive Valledupar. En las cámaras de la catedral quedó registrado el momento en que una oveja descarriada se apropia de los equipos con los que se hace la transmisión de los oficios religiosos en momentos de pandemia. No se celebraba la Eucaristía de las 8 de la mañana del domingo 19 de diciembre. A eso de las 8 y 20, un poco más, entró una persona con buena presentación, muy decente, saludó a quien se encontraba en la sacristía en ese momento, que es el seminarista en experiencia o práctica pastoral aquí en la parroquia. Su pretexto de entregar unos documentos para mí, que soy el párroco de la catedral, entregó, de hecho, un documento que no tiene nada que ver con nosotros, simplemente es un documento de carácter público, pero digamoslo así como pantalla o teatro de parte de él. Eucaristía salió y un minuto más o menos después regresó y encontró ya en ese momento, encontró la sacristía pues sola, porque la persona que se encontraba allí se había dispuesto a hacer otra cosa en otro lugar. Afortunadamente visible, o sea, en la sacristía solo había, estaban expuestos dos equipos móviles y ambos los tomó. Uno de esos equipos era el que utilizábamos para la transmisión de las eucaristías de la catedral. Por ese motivo, durante estos dos días no hemos podido hacer la transmisión de la misa y que sé que algunas personas la esperan. Esos son equipos que incluso tienen su forma de cómo rastrearlos o algo, ¿no? Pues bueno, uno de los equipos que pertenece a un seminarista fue ya desactivado, el otro pues solamente tenía, se usaba aquí con la red Wi-Fi para la transmisión, no tenía mayor uso, solo se utilizaba para la transmisión de las eucaristías, estaba destinado exclusivamente a ello. Padre, esto es lo de la inseguridad que hay, ¿no? También que no escapan ustedes tampoco, ¿no? Así es, todos nosotros nos vemos afectados por la situación de inseguridad que vive, yo creo que no solo la ciudad, todo el país está pasando por un momento bastante difícil en este momento. ¿Mensaje, padre, para que esta gente hagan otra cosa distinta a apropiarse de lo ajeno? Bueno, yo realmente, bueno, invito a todos a ser muy cuidadosos, pero también a tocar el corazón de quienes se dedican al mal. Hay circunstancias que llevan a muchas personas a obrar de esta manera y yo creo también que hay muchas posibilidades de obrar el bien, de responder con nuestro esfuerzo, con nuestra fatiga, a contribuir con nuestro trabajo, con nuestra actividad, a solucionar tantas situaciones difíciles que hay en nuestro país. También es verdad que hay situaciones de injusticia, pero no se puede responder al mal con mal. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques